¡Aquí es! ¡Bonehenge! ¡No puedo creerlo! ¡Yo no había visto unas ruinas mágicas como estas antes! ¿Y tú? ¡Ah-ah! Pues no creo que alguien haya visto nada de esto durante mucho tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesitas! ¡Un equipo de ponis para abrir paso por la maleza! ¡Incluso así! No sé si averigüemos lo que pasó aquí hace ya más de mil años. ¡Ah! Tienen razón. La verdad es que era muy difícil. ¡Ánimo Twilight! Hallar una serie de ruinas antiguas es muy impresionante. ¡Y podrías escribir un artículo! Es que pensé que llegaríamos si el misterio se iba a explicar mágicamente. ¡Twilight! ¿Starswell? Te... te quise conocer siempre. No puedo creer que estés aquí. Yo no creo que esté aquí. Y no creo que esté ninguno de ellos. Me has invocado para tu desgracia, Starswell. En cuanto los derrote a todos, este reino adoptará la oscuridad, como yo lo hice hace tanto tiempo. ¡Suscríbete al canal! Haberme traído aquí solo me va a hacer más fuerte. ¡Nunca me derrotarán! No hemos venido aquí para derrotarte. ¿Qué están haciendo? Venimos a contenerte. Bueno, pediste una explicación mágica. Música hay dentro de ti, y sé que te hará feliz. Siempre juntas, no habrá miedo a la oscuridad. Ven y canta esta canción, junto a todos es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!